Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a hacer un video un poquito distinto Solitamente me ven siempre en la cocina, me ven Es la primera vez que me hago ver en un video Siempre han visto solamente mis manos Y esta soy yo Me llamo Sorgen, mi canal lo conocen ya Cubana Cucinando en Italia Otra vez, mi amiga Marcela Del canal Ciao Marcela Blog Me mandó el tag del youtuber pequeño Y decimos que Marcela me dio el empujón que necesitaba Para mostrarle Y entonces aquí estoy para hacer este tag ¿Empezamos? Para hacer este tag Me va a ayudar, tengo la ayudante aquí Que es mi hija mayor Ella mira haciendo las preguntas Habla el español un poco comiquito Pero bueno Me va a ayudar, me ayuda, me ayuda Vamos a comenzar Primera pregunta ¿Quién es tu youtuber favorito? Sigo a muchas personas Tengo muchos youtubers que me gustan No, respeto mucho el trabajo de todas Y las que sigo me gustan ¿Qué youtubers no te gustan? Me gustan todas las que sigo Porque Yo sigo las personas que me gustan Entonces no No hay ninguna youtuber que no me gusta Las que no me gustan No las sigo No sé quiénes son Porque no No las sigo ¿Cuál fue la primera youtuber que viste? La primera youtuber que yo vi Fue a Mari Pulido Un buen día llegó mi hija a la casa Y me dice Mamá Hay una muchacha Que hace unos vídeos lindísimos Es muy brava Y es cubana Cuando me dijeron cubana Enseguida fui a ver ¿Qué youtuber te gustaría conocer? Youtuber me gustaría conocer a muchas A muchas porque En este poco tiempo que llevo en el canal He tenido la oportunidad De escribirme O dialogar con muchas muchachas Que verdaderamente Son deliciosas Y me gustaría conocer a muchas Para no hacer el imposible Mencionaría algunas Que sigo mucho Me encantan Y viven aquí en Italia Entonces es una cosa más Decimos más Más factible Y sería No sé Me gustaría mucho conocer a Maipú Morena Solange Blog A mi amiga Marcela Si hay muchas Sería muy lindo Podernos reunir todas Porque de verdad Que son personas maravillosas ¿Has conocido alguna youtuber? No, no No he conocido Personalmente ninguna Pero Como acabo de responder En la pregunta Anterior Si me gustaría ¿Qué vídeos no te gustan? No me gustan los vídeos Muy agresivos Violentos Que todos ponen Personas Fajándose Peleando Son cosas que me dan Mucha tristeza No No me gustan Esos vídeos no me gustan Y no sigo Ningún tipo de canal Que publique Ese tipo de vídeos ¿Cuál es la youtuber Que llevas más tiempo viendo? De la youtuber Que llevas más tiempo viendo Hay más de una Está Mari Está Maipú Está Morena Son las que decimos Que ya sigo De más tiempo Que llevo más tiempo viendo Sí Son ellas ¿Cuál es el primer canal Que te suscribiste? Seré un poco repetitiva Pero siempre es de Mari Porque decimos Que con Mari Yo entré A lo que fue Todo el mundo De youtube A partir de Mari Fue que yo empecé A entrar A ver A conocer canales A suscribirme Entonces Aunque si soy repetitiva Tengo que ser sincera Es así ¿Qué vídeos haces? Hago vídeos de cocina Comidita Comidita Me encanta cocinar Me encanta cocinar Y hago vídeos de cocina ¿Cuántos canales Estás suscritas? Uff No sé A muchos A muchos canales A muchos canales Estoy suscrita No, creo que cien Cien Al menos cien Cien seguro Cien seguro ¿Has dado dislike? No Nunca No he dado Nunca un dislike Porque Yo Veo lo que me gusta Entonces No 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 he nunca He dado un dislike Me gusta También me gusta Lo que veo Y doy me gusta Siempre me gusta ¿Ya has quedado Sin ideas para grabar? Sin ideas No Porque receta Hay muchas Me he quedado Sin tiempo Sin tiempo Eso es lo que me hace falta Para Para hacer más recetas Para hacer más vídeos Empecé el canal hace poco Porque mi canal Está abierto desde marzo Pero De verdad Que a veces Me falta tiempo Porque esto llega a su trabajito No es que Un vídeo Que yo hago De cinco minutos Son Será una hora Una hora De 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 grabación Entonces Recetas Recetas E ideas No Tiempo Eso sí me ha faltado Para grabar ¿Te importa el número De suscriptores? Sí Me importa el número De suscriptores Porque yo los veo más Como Amigos Personas Con quien yo Nos escribimos Nos seguimos En Instagram Y es una cosa Que me aprovecho Porque ahora Somos poquitos No somos muchísimos Entonces Propio se ha creado Como una Como una amistad Virtual Pero muy bonita Hay muchas muchachas Que adoro Nunca las he conocido Aparte de Las que ya les he mencionado Como Solange Marcela Está Y Dania Una cubana En Eslovenia Está De todo Con Daya Hay muchísimas muchachas Que Se la siento amiga No hemos nunca visto Pero la siento amiga Entonces Esos suscriptores Para mí Son importantes Los suscriptores Son importantes Porque los veo Como Amigos Amigos Que estoy haciendo ¿Te he hecho amistades En YouTube? Si 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 Sobretodo Con las personas Que le acabo de mencionar Se me olvido Otra También Que me gusta Muchísimo Es Susanne Susanne Blog Que es una Que me Esa muchacha Es un natural Y yo me enrio Con esa muchacha Que es Fantastica Es fantastica Si ¿Cuáles son tus planes Si tu caras Monetiza? Yo sinceramente No pensaba Que eso No he pensado Yo me estoy Esta experiencia Me la estoy Viviendo Disfrutando Antes de abrir El canal Era un periodo No muy lindo Porque habíamos pasado Por la cuarentena Lockdown Momentos tristes Estábamos En la casa Sin trabajar Porque los lugares Estaban cerrados Y Esto me ha Me ha ayudado Muchísimo Desde que he abierto El canal Me ha ayudado Muchísimo He conocido Personas Me lo estoy Disfrutando Sinceramente No estoy pensando En la monetización Me lo estoy Disfrutando Porque estamos Propios Este es un canal Chiquitico 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 Nada más Se acabaron Las preguntas Ya se acabaron Las preguntas Ahora que yo Me estaba Más soltando Está bien Entonces amigos Nada Las preguntas Se acabaron Espero les haya gustado Este videito Un poco fuera De lo que Están Habituados Porque saben Que yo hago Recetas De cocina Pero Nada Entonces Si les gustó El video Suscríbanse Si no lo han hecho Denle like Comentenme Quiero darles Muchísimas Muchísimas Gracias A mi amiga Del canal Chao Marcela Blog Que me permitió De hacer Este tag Muchísimas Gracias Marce Un beso Y Les aconsejo Que se suscriban A su canal Porque Marce Es una persona Bella Dulce Gentil Tiene un niño Que es una maravilla Hace videos Muy bonitos Les aconsejo Que vayan Por el canal De Marce Y Nada Por aquí Estaré dejando A las personas Que nomino Para este tag Un beso Y nos vemos En una próxima recetita Chau Chau Chau